Gran esfuerzo de los muchachos, orgulloso de ellos por el sacrificio que hicieron. Lograrse levantar después de perder un penal no es fácil. Y lo hicimos, remontamos y al final nos cayó ese gol. Producto de que estábamos con 10 jugadores y ya estaban fatigados los muchachos. Hubo un lapso ahí y se produjo esa jugada de gol. Pero bueno, siempre es importante sumar y sobre todo con un equipo complicado, con un gran presupuesto, que tiene un buen plantel, comparado con lo que es victoria. Entonces yo valoro mucho ese empate de los muchachos. Me hubiera gustado ganar, sin duda, pero viendo las discuterias del partido, el quedarnos con 10, el haber callado un penal, se agranda este empate. Profe, buenas noches. ¿Qué se le dijo a los jugadores en el descanso? Porque bueno, lo vimos mucha mejor actitud, mucha mejor situación en el segundo tiempo. Miren, ya habíamos superado ese tipo de vuelos de pelota parada. Haciendo un vuelo de pelota parada. Y perdóname, y luego se me va a ir a pensar, les digo, así es difícil. Es decir, ustedes que están malos, debemos estar más concentrados, más atentos. Y aquí me van a demostrar la calidad de los jugadores que son, dándole vuelta al partido. Y reaccionaron muy bien, ¿verdad? Profe, por momentos la desaplicación táctica, me decía Marcelo, y la desconcentración. Porque ese gol prácticamente, pues, se tenía controlado el partido. Sí, ya faltaban apenas dos minutos. Pero yo le digo, mire, venimos de un viaje de Estados Unidos, que fue un poco duro. Entonces, luego quedaron con diez y todo, eso, fatiga y la fatiga trae desconcentración también. Así es que, no me quejo, les digo, porque los muchachos hicieron un sacrificio y hicieron un buen esfuerzo hoy. No es fácil, ¿verdad? Superar la pérdida de un penal contra un equipo grande.